El vestuario de Alejandra Durán es cortesía de Sears, porque Sears me entiende. Y con esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, le muestro cómo estará la temperatura por lo pronto el día de hoy. Máxima 25 grados centígrados, bastante calor aquí en Ciudad Juárez. Y a partir del día de mañana, un frente frío debilitado estará entrando sobre nuestra región. No traerá repercusión, bueno, pues drástica, ya que temperaturas bastante agradables para este fin de semana. 17 grados centígrados la máxima, 6 grados centígrados, temperatura mínima, la velocidad del viento, que solo por la mañana irá en aumento hasta llegar a los 32 kilómetros por hora. Ya después de mediodía, la velocidad del viento irá en descenso. El domingo esperamos una máxima de 17 grados centígrados, mínima de 7 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 10 y los 12 kilómetros por hora. Y este lunes, inicio de la próxima semana, nuevamente un repunte en las temperaturas, 24 grados centígrados como máxima, 11 como mínima, la velocidad del viento entre los 18 y los 20 kilómetros por hora. Y los dejamos con esta musiquita de Farrell Williams, esto que se titula Happy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!